Honey, give me now, she got me red-handed, creepy with the girl like Mi mujer me estaba llamando Mi mujer me estaba llamando Mi mujer me estaba llamando, pero yo no contesté Porque ella estaba contigo perreando y de ella me olvidé Dios mío, perdóname, no sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco perreando y con ella me reo Yo estaba en la disco perreando 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 De la forma en que me miraba, podía notar que ella tenía lo que la disco buscaba Y quería que me bailara, y le dije que la música nunca me la bajara Y se está prendida en fuego, que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que se está prendida en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que... Yo tengo un problema de alcohol Yo no sé por qué soy así Pa' mí que el doctor estaba bebiendo el día que yo nací Baby pon la mano en el suelo Y huélgate con el pelo Tu cuerpo es puro veneno Baby tú me llevas al cielo Baby Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Ella me busca mujer Pero ella me levantó Y yo me emborraché y de ti me olvidé Y tú peleas una y otra vez Baby ya me cansé Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque yo estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío perdóname No sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco perreando Y con ella me reo Yo estaba en la disco perreando 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 Tú me ganaste Me metiste en tu juego Y me dañaste El ticket semanal puede ser que en ti lo gase Me creo y yo te tirando los pesos Por estar ricota te doy pa' ti queso Si no perdemos nunca regresé Y por eso Yo me quiero ir pa' casa Pero tú no me dejas Se cura de una amenaza Ya me creo que eres mi pareja Un cho tocho empezó el problema Porque la cor se metió en mi sistema Quien vaya su tía ya llegó a la querella Ya no me eches la culpa Culpa es la vida Un día me enredé Y con un par de tragos baby me solté Me quedé contigo y no le contesté No sé por qué fallé Pero sí sé que rico la pasé Llego a la medianoche Apenas empezaba el toque Es que mi novio me esperaba Antes que fueran las doce Llego en la pasta una noche Sé que fallé y que me perdone Y si lo vuelvo a ver mañana Diré que no me conoce Yo estaba en la disco Perreando cuando con ella Me envolví Si Mi mujer me estaba llamando Y tuve que darle Believe Y yo que no me dejo volver Villana tú me hiciste caer Es seguro y que hasta un ciego puede ver Y hasta el más santo Quiere ser impiel Llego Cambiamos de escena Hey! Derredé hasta Cartagena Eres la única que me llena Siempre como yo pago mi condena Nena Cambiamos de escena Derredé hasta Cartagena Eres la única que me llena Siempre como yo pago mi condena Nena Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque ella entraba contigo Perreando Y de ella me olvidé Dios mío Perreando No me jose porque yo le fallé Uh! Yo estaba en la disco perreando Y con ella me robé Yo estaba en la disco perreando Oh! Oh! Yo estaba en la disco perreando Eh! Uh! Yo estaba en la disco perreando Yo estaba en la disco perreando 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 Yo estaba en la disco perreando